Hay juegos que se diferenciaron del resto desde el principio, plantearon formas novedosas de jugar, los pusieron en situaciones imposibles de imaginar o tuvieron vueltas de tuerca desde el arranque mismo. Estos son para nosotros los 10 mejores inicios de juegos. No estamos hablando de meras introducciones, para estar en esta lista no basta con tener una buena cinemática inicial, sino incluir aunque sea algo de gameplay. Por supuesto incurrimos en spoilers sobre los inicios de cada uno de los juegos de esta lista. Número 10 Metal Gear Solid 2 El ingreso de Snake en el Discovery, utilizando su traje de camuflaje en Metal Gear Solid 2, Son of Liberty, es un acierto de la gente de Kojima. El espía entra en acción en medio de lo que parece ser un tranquilo paseo bajo la lluvia por el Golden Gate, después de una presentación al James Bond, con una música que recuerda a esta famosa saga de cine. Snake hace fácil lo que parece difícil, saltar desde un puente y aterrizar en la cubierta de un barco sin ser visto, más la música, más el ambiente, te pone a punto para comenzar una de las historias más apasionantes de las armas. Número 9 Fallout 3 La introducción de Fallout es sobria, presentando la historia del juego y utilizando la clásica frase de la serie La guerra, la guerra nunca cambia. Hasta que nacemos. Sí, sí, nacemos en primera persona en la bóveda y vemos a nuestros padres, es genial. Lo que nos da la excusa perfecta para elegir las distintas habilidades del personaje. Es una manera muy ingeniosa de incluir características roleras en el juego y se logra con unos originales saltos temporales, con los cuales se nos va introduciendo al mundo de Fallout. En definitiva, una excelente forma de introducir a un jugador a un juego. Número 8 Silent Hill Vas manejando con tu auto y tienes un accidente. Te despiertas y tu hija no está. Niebla, mucha niebla y todo tiene un sonido tétrico. Buscas a tu hija y solo encuentras tu muerte en un callejón. Te despiertas en una cafetería. Definitivamente una de las mejores introducciones a un juego que hemos visto. No sabes dónde estás, solo sabes que tienes que encontrar a tu hija. Simplemente genial. No por nada Silent Hill atrapó a todo el que lo jugó. Una gran introducción a un gran juego. Número 7 Max Payne El inicio de Max Payne, experimentado en el momento en que salió, fue algo único y digno de disfrutar. La historia cinematográfica, que comenzaba por el final y se jugaba en retrospectiva, fue muy novedosa para la época. Además, en lugar de cinemáticas tradicionales, la historia era contada a través de paneles, emulando una página de una novela gráfica en estilo de film noir. Y la voz de James McCaffrey le da también una distinción especial. Como taking candy from a baby. Tras ponernos en la piel de Max Payne, nuestro primer objetivo es salvar a nuestra esposa y a nuestra hija recién nacida. Y fracasamos. Algo impensado en ese entonces. Encontrar a nuestra bebé muerta, una imagen que se veía por primera vez en un videojuego, despertó fuertes emociones en todos nosotros. Número 6 Bioshock Este juego está en esta lista más como un premio a la introducción a la ciudad de Rapture y al mundo de Bioshock que al inicio del juego en sí mismo. Aún así, apenas comenzado, nos encontramos en una situación desesperante de vida o muerte, y el enigma de toparnos con una torre y unas escaleras en medio del océano Atlántico. El monólogo que escuchamos durante el descenso en la batisfera es fácilmente uno de los mejores en la historia de los videojuegos. Elegí... ¡Atrúr! Número 5 Batman Arkham Asylum No es la jugabilidad ni la calidad gráfica. Lo que le da tanta fuerza al inicio del Arkham Asylum son las palabras del Joker, sumado a la impronta que le presta la voz de Mark Hamill. Si lo jugaste en otro idioma, lo sentimos por ti. ¿Qué? ¿No te fías de mí? Y es de considerar, porque desde esa escena se plantea el tono del juego, la aventura en clave del suspenso, sumado a esa violenta psicosis que acompaña a los constantes anuncios del villano, y que no deja de tener su dosis de comedia, claro. Cariño, ya estoy en casa. ¡Adelante! Número 4 Dead Space 2 Un simple videochat se convierte en una sucesión de hechos terroríficos en Dead Space 2. Al iniciarse la acción, nos vemos obligados a correr por nuestras vidas sin saber a dónde ir y completamente indefensos, ya que nuestros brazos se encuentran inmovilizados por una camisa de fuerza. Escapar de las horribles criaturas que nos acechan desde un principio da un toque distintivo al juego que nos invita a experimentar uno de los últimos grandes exponentes del terror supervivencia y seguir hasta el final. Un inicio de juegos como pocos. Increíble. Número 3 Uncharted 2 Solo unos pocos segundos transcurren entre la tranquilidad de ver el cielo a través de la ventana de nuestro asiento en el tren a darnos cuenta de que el mismo está colgando un precipicio y que si no nos movemos rápido, vamos a terminar estampados contra el suelo. Fiel a lo que hizo tan exitosa esta saga, Uncharted 2 empieza a pura acción, sin darnos tiempo a acomodarnos en el sillón antes de pedirnos que trepemos sin pausa por el exterior del vagón de este tren y mostrarnos varios flashbacks que apenas nos dan un pantallazo de la historia y la razón por la cual nos encontramos en tan precaria situación. Número 2 Mass Effect 2 Tras el final del primer Mass Effect, la comunidad intergaláctica parece estar en paz y la amenaza de los cegadores parece haber quedado en el pasado. Por eso, es realmente sorprendente la manera en que el inicio de la segunda entrega, en principio intrascendente, se torna en algo casi imposible de superar. Con el SSB Normandy atacado y él, o la, protagonista, a la deriva en el espacio y con su traje perforado. Sin oxígeno, se precipita a tierra inerte. Apenas segundos después de realizar los primeros movimientos con el joystick, nuestro personaje ya está sin vida, sin que hayamos podido hacer nada para evitarlo. Y encima, el estupor dura varios minutos, ya que los desarrolladores prolongaron los momentos siguientes justamente para que no sintamos que todo va a estar bien inmediatamente. Insuperable, ¿cierto? He tenido suficiente de esta estación para durar un tiempo. El único inicio capaz de superar a la muerte del protagonista es el de un juego donde la desesperación prima. Tras unos breves momentos en que se nos muestra la feliz vida de un padre y su hija adolescente, una misteriosa enfermedad invade a nuestros vecinos y a todo el pueblo. Lo único que podemos hacer es tratar de escapar. Y la inteligente decisión de ponernos en la piel del adolescente no hace más que potenciar ese sentimiento de indefensión y certidumbre ante lo que está sucediendo. Es crudo, violento, desesperante, cruel y trágico. Y difícilmente otro inicio sea capaz de arrancarnos una lágrima o varias como el de de las tomas. ¡Vámonos en la calle! ¡Vámonos en la escuridura! Recuerda que cuando estás perdido en la oscuridad, mirá la luz. Acérdate en las flujas. Acérdate en las flujas. Acérdate en las flujas. Acérdate en las flujas. Acérdate en las flujas.